¡Vamos, vamos América! ¡Esta noche tenemos que ganar! Día de muertos en el Coloso de Santa Gúrsula, y no solo con los aficionados que mostraron sus mejores galas para asistir al inmueble, también por los que estuvieron dentro del terreno de juego, con 22 futbolistas que pasaron desapercibidos, que no cumplieron con las expectativas. Aunque no fueron disfrazados, formaron parte de los muertos vivientes. La afición cumplió, más de 77 mil aficionados se dieron cita al inmueble, para observar una edición más del clásico de clásicos, incluso aquellos que no tenían invitación previa. La guerra de retos se dio en la tribuna, con los cánticos de ambos aficionados, que retumbaron en el curso. Y con unos seguidores de las águilas, que en todo momento se burlaron de los documentos. Pero unos minutos pasaron. Y los rostros desencajados aparecieron. El clásico nuevamente no cumplió. La afición sí, pero los equipos quedaron a deber. La afición sí, pero los equipos quedaron a deber. La afición sí, pero los equipos quedaron a deber.